Hacerle un rulo a la novia para que todos la miren Ponerle mucha colonia para que arome como una flor Cólgale unos aros grandes para que esté más hermosa Cuando esté lista la cosa le das unos besos y échala al salón Qué lindo rulo tiene la novia, está más linda que una princesa Cuídale el rulo hasta la iglesia, así el retrato le sale mejor Tenga cuidado con ese rulo, más redondito que una sortija Porque está hecho por el pirulo que peina el perro del viejo Zenón Mira el perro viejo, este está celoso del pirulo, porque la peinó la novia Juan, ponle gomina al rulo de la novia Echale el traje más lindo ¿Y qué me dice? Del rulo que está luciendo la novia, me hace acordar a la cola del chancho viejo de don Segovia Cólgale unos aros grandes para que esté más hermosa Cuando esté lista la cosa le das unos besos y échala al salón Qué lindo rulo tiene la novia, está más linda que una princesa Cuídale el rulo hasta la iglesia, así el retrato le sale mejor Tenga cuidado con ese rulo, más redondito que una sortija Porque está hecho por el pirulo que peina el perro del viejo Zenón ¡Fuera, perro viejo, fuera! ¡Fuera, fuera!